Hoy tuvimos una reunión de trabajo en el Ministerio de Seguridad de la Nación con su ministro Aníbal Fernández y con la Secretaria de Seguridad de la Nación, Mercedes LaGiudiosa. Trabajamos en ver la posibilidad de suministrar mayor cantidad de gendarmes al actual puesto que tenemos en Ruta 205. De igual manera, a través de un comando unificado que se ha conformado con las distintas fuerzas, estamos diagramando toda una serie de operativos a lo largo del municipio con las cuatro fuerzas federales en distintos días y horarios para prevenir el delito en nuestra comunidad.